La provincia ya piensa en la temporada de verano. La subsecretaria de turismo de la provincia de Buenos Aires, Martina Piquelni, estuvo este viernes en Mar del Plata, donde informó que alrededor de 765.000 turistas pasaron por el territorio bonaerense durante las vacaciones de invierno y reconoció que, de cara al verano, están trabajando en un acuerdo de precios con el sector hotelero y gastronómico. Fue una buena temporada. Alrededor de 765.000 turistas pasaron por la provincia, lo que generó un movimiento de 3.100 millones de pesos, que no es menor, remarcó la funcionaria bonaerense. Piquelni dijo que es difícil seguir hablando de temporadas largas y que es una tendencia consolidada en todo el mundo el turismo de menos días, muchas veces al año. En ese terreno, la funcionaria destacó las virtudes de la provincia. Buenos Aires es un destino de escapadas por excelencia. Estamos hablando de 52 fines de semana al año para generar oportunidades para que la gente vacacione, remarcó la subsecretaria de turismo. Y dijo que para que esto funcione, son claves las gestiones que están haciendo tanto la provincia como la nación en materia de conectividad. Con respecto a la temporada de verano 2019, Piquelni reconoció que se está trabajando en un acuerdo de precios con el sector hotelero y gastronómico para toda la provincia de Buenos Aires. Además, la funcionaria bonaerense dijo que ese acuerdo de precios irá acompañado de una campaña de preventa de verano que se lanzará entre fines de septiembre y principios de octubre para toda la provincia. Con el aumento del dólar, lo que tenemos es una oportunidad para generar y atraer mayor turismo interno, remarcó Piquelni.